¡Barnet Rovers presenta fantasías animadas de ayer y hoy! El Callebón Trasero ¡Cuálgame qué sueño tengo! Warmiré una semana o entera. ¡Cuálgame qué sueño tengo! ¡Fuego a un largo de aquí! ¡Fígaro! 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 Con eso voy a prender a ese guato loco. ¡Fígaro! Al menos ahora podré descansar y relajar. ¡Fígaro! 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 Gracias.